Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Club Social y Cultural El Cruce. Desde Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires, para todo el país y América, en otra transmisión de Taze Sports, como hace 20 años, como siempre, con el particular estilo de boxeo de primera. En combate pactado a cuatro rounds, y dentro de la categoría ligero, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, con un peso de 59 kilos, 350 gramos. Cinco, nueve, 350 gramos, Román Rubén Reynoso. Y en el Rincón Azul, nacido en Colonia Aldao, provincia de Santa Fe, con un peso de 59 kilos, 650 gramos. Cinco, nueve, 650 gramos. Recibimos a Fernando Miguel Romero. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile. Son jueces, el señor Edgardo Coduti, el señor Jorge Milicay, y el señor Carlos Asinaro. Combate a cuatro rounds, categoría ligero. Jorge Basile, esperemos esté recuperado en traspié de anoche. Al centro, señor. Se cayó. Señor. Cuando también arbitraba otro combate. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Pongo los golpes bajos, y no golpear en la nunca. ¿Estamos de acuerdo? Lo toco lo menos posible, pero vamos a escuchar a mí. Suerte. Rincón rojo para Reynoso, rincón azul para Romero. La familia Pagani prendida a la pantalla de Taze Sports. Me deja todo libre, por favor. Todo libre. Sentado, atrás. Todo libre, por favor, ahí. Abajo, abajo. Diego Pagani. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Siempre se nos dificulta en este estadio, y en otros también, producto de los bombos. No podemos escucharnos. Primera vuelta. De rojo está Reynoso. De negro y amarillo está Romero. Ambos diestros. Muy frontal, Romero. 220 voltios, le dicen al chiquito Reynoso. En el centro del ring. Y en el centro del ring. Uno, dos, tres. Cruza la mano izquierda. Llegó bien certeramente. Está encendido. Está encendido Reynoso. La máxima descarga para él. Seis combates tiene Reynoso. Seis combates tiene Reynoso. Tres combates tiene Romero. Estudia mucho hasta ahora Romero. Se lo notó permeable a Romero. En el primer impacto preciso de Román Reynoso. El más pequeño, el de pantalón rojo. El local. El chico de la zona. Espera, estudia. Mide. Estoy hablando de Reynoso. Uno, dos, ya. Después, Marraba con el ascendente de mano derecha. Fernando Rodríguez, Javier Perry. Arriba, arriba, arriba. Primo parece toda la producción de torneos. Fernando Romero es de Colonia Aldao, de la provincia de Santa Fe. Dos mil quinientos habitantes tiene. Otra vez llega bien con el cruzado. Mara izquierda, Reynoso. Zona agrícola, zona ganadera en la provincia de Santa Fe. Desde allí llega Fernando Romero. Cuando empiece a ser reiterativo en las descargas, que Rezaz encuentre rápido la definición antes del límite. Hasta ahora, de a rato se ataca. Y cuando lo hace, lo hace bien. Con profundidad, con certeza. Toda la vuelta de Reynoso. Llave de Romero. Uno, dos, por parte de Romero. La derecha abajo fue. Claridades, pocos golpes claros. Primera vuelta, primer combate de la noche. Tiene que darle buena dirección, buen trabajo Romero. A su apertura de mano izquierda. Cruza a la derecha. Se va a la primera vuelta. Diez finales. El centro del ring para Romero. Hasta ahora, con poco. Sonó la campana. Pausa. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Reynoso. Nueve para Romero. Hay nuevo campeón mundial supermediano del OMB. Porque el ruso Robert Stieglitz le ganó por lojado técnico en la cuarta vuelta. Al armenio Artur Abraham. Buena semana, buen mes para el boxeo ruso. Porque además se consagró Gradovich como campeón mundial pluma de la FIB. En este caso, el que festejó fue Robert Stieglitz. Segunda vuelta en formación de último momento. Con la parabólica de Charito. En las noticias internacionales. Diez nueve. Así lo vio el comentarista en la primera vuelta, Reynoso. Gran saludo para Miguel Castañeda de Pinamar. Para Mario Gripsi, el entrenador. Ansiosos. ¡Alto, alto! Por ver un buen desenlace. La cabeza a los dos, eh. El centro del ring para Romero. No se anima. Reynoso con precisión. Uno, dos. Mueve sus piernas. Busca abajo con la derecha. Señor, no se agache la cabeza. Usted va. ¿Estamos? Trabaje. El llamado de atención de Basile. Que no agache la cabeza. Enérgico esta noche Basile. No lo vi de la misma manera en la pelea cuando combatió a Alejandro Oliveras. Muy permisivo aquella noche. que defendió con éxito. Que defendió con éxito. Alejandro Oliveras. Llega bien Reynoso ahora. Pasa el ataque de 0 a 100. La máxima velocidad para él. Con un signo de interrogación defendió, te decía, el cinturón Alejandro Oliveras. Creo que el 80% de los golpes fueron antirreglamentarios. Esta es otra historia. Reynoso Romero. Club social y cultural El Cruce. En los polvorines. Malvinas Argentinas. Segunda vuelta. Muy permisivo está Fernando Romero. Da muchas ventajas. Y no inquieta en ataque. Estamos hablando del boxeador que tiene pantalón negro con vivos amarillos. El de Colonia Aldao. El santafesino. No lo incomoda a Reynoso. Que es el único que propone de a ratos. Jab y Jab con el traslado para Reynoso. Cruza a la derecha. Cerraba bien Reynoso. 1-2. Ahora sí llega bien con la derecha en punta. Ascendente de mano derecha. Llega bien Reynoso. Ahora busca abajo. A izquierda arriba. Máxima precisión para el chiquito Romero. Bueno. Bueno más. La segunda vuelta. Pausa. Continuamos. Con boxeo de primera. 10 para Reynoso. 9 para Romero. 20-18. La diferencia para el boxeador nacido en Moreno. En la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo boxeo en el Club Universitario de La Plata. Allí, Luciano Cuello. Retuvo el título sudamericano de la categoría Medianos Juniors. Derrotando por knockout técnico en la octava vuelta. Al brasileño Joaquín Carneiro. Además, Guillermo Solopi. Que muy buena pelea. Le ganó por puntos en seis vueltas a Sebastián Rodríguez. 20-18. Es todo de Reynoso. Cuando dije chiquito, quise decir chiquito Reynoso. El de Colorado. Derecha descendente. Izquierda bien cruzada. Ahora bien responde también Romero. Pero llega mejor con la descarga Reynoso. Mucha potencia para el boxeador de Moreno. Tercera vuelta. Centro del ring para él. Chávez izquierda. Piernas pasivas a las piernas activas. Ahí lo vemos. Mide, estudia, analiza, procesa. Transita la combinación Reynoso. Y Romero. Expectativa. Subpeditado a todo aquello que proponga Reynoso. Está más pensante Román Reynoso. Lo hemos visto seguido en varias oportunidades. Y ha bajado las revoluciones. Trata de darle mayor criterio a sus impactos. Al recorrido de los golpes. Más experiencia para el boxeador de Buenos Aires. 22 años para Reynoso. 26 para Romero. Busca abajo con el cruzado derecha. Después cerraba la maniobra con izquierda. Pierde distancia. Derecha en punto. Cruza perfecto en la izquierda. Por arriba. Otra vez descendente. Ascendente ahora de mano derecha. Está padeciendo la pelea de Romero. Suelto. Break. Paso atrás. Dice Basile. Paso atrás. La cabeza arriba. Y lo enganchamos. ¿Estamos? Trabajo. 45. Tercera salto. Alto. Alto. Aplica bien las descargas. Reynoso porque achica en la distancia exacta para lanzar qué golpes los elige. Tiene tiempo para mirar. Y como lo decía nuestro comentarista Sergio Llerito, le da demasiadas facilidades. Lo lleva contra las cuerdas. Se hace chiquito. Ascendente de mano derecha. Tranquilo. Se queja de un golpe debajo del cinturón. Reynoso. Ya ha allanado el camino. Ha logrado una gran diferencia Reynoso. Diez finales. Se va la tercera. Se fueron más. Alto. Corte. Ya venimos. Afuera. Cuarto y último. 10 para Reynoso. 9 para Romero. 30 a 27. La diferencia para el boxeador local. Más de los resultados en la plata. Allí Nicolás Velásquez le ganó por knockout técnico en el cuarto asalto a Luis Roberto. Y Juan Pablo Lucero derrotó por puntos en cuatro asaltos al santafesino Claudio Fernández. Además, en el barrio Don Bosco, en la provincia de Córdoba. Javier Lúquez Castillo le ganó por puntos en cuatro asaltos a Alexis León. Ojo con la mano abajo. ¿Estamos? Cuarta y última vuelta. 30 a 27 en la tarjeta de Charito. Breck, sueltos ahí. Callado. Buscar la maniobra para definir todo el tiempo. Por afuera. Perfecta la maniobra de Reynoso. Cruce la mano izquierda. Otra vez con el jump. Ascendente de derecha. Es todo de Reynoso. ¿Habrá ducha para Romero? Breck, sueltos ahí. Sueltos ahí. Toda aquella serenidad que había buscado y encontrado en los tres primeros asaltos. Ahora ausente en Reynoso. Alto, Breck, sueltos. Sin transición. Sin procesar la pelea. Alto, alto. Usaba bien con la derecha para afuera. Otra vez. Ascendente ahora de mano derecha. Llega perfecto con el cruzado. Otra vez con la derecha. Es todo de chiquitito Reynoso. Alto. Y ahí acá. Centro del ring para el boxeador de Moreno. Hasta ahora dominador absoluto del combate. ¡Vamos! 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 Nunca lo incomodó Fernando Romero. Todo fue para Román Reynoso que tomó la decisión de ir a buscar la pelea. Y se llevó los mejores dividendos. Con mucha claridad está cerrando el combate. ¡Alto! ¡Suelto! De Basile. El que agarra no pega. Últimos 35 segundos finales. Se va la cuarta. Se va el combate. Categoría ligero. Es todo el boxeador de Buenos Aires. Marraba con el 1-2. Llega bien con el cruzado de 1-2. Izquierda. Ahora sí. Otra vez con el llave para medir el avance. ¡Alto! 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 La viene sacando barata Romero. ¡Breck! ¡Suelto! 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 Se va la cuarta. Se va el combate. ¡Ojo los dos! ¡La bajen ahí! ¡Alto! Buscaba con esa derecha. Sonó la campana. Boxearon cuatro vueltas. Román Rubén Reynoso. Fernando Miguel Romero. De Buenos Aires. Reynoso de Moreno. De Santa Fe. Romero. Baratita la sacó esta noche. Nosotros nos disponemos a escuchar a Sergio Charito. En los números, en el análisis y en el comentario final. 10 para Reynoso. 9 para Romero. 40-36. La diferencia para Moreno. Para el de Moreno, perdón. Allí está Román Reynoso. El que fue a buscar. El que le metió una presión constante al boxeador nacido en Colonia Aldao, en la provincia de Santa Fe. Luego seguiremos con más repeticiones. Ahora pasamos por vestuario, por los camarines. Ya palpitando la pelea que se viene. El choque de guantes, como corresponde. Y allí está. Héctor Ávila y Martín Islas. El de Malvinas Argentinas y el de Bragado. ¿Cómo estará la gente de Bragado? Que palpitó con los combates de Andrés Celpa. Allí está la presentación de Héctor Ávila y de Martín Islas. Mientras tanto, nosotros esperando por el fallo de este primer combate pactado a cuatro vueltas. En la suboboxión Villa Tesei, en la provincia de Buenos Aires, allí Pablo Curbelo le ganó por knockout en la segunda vuelta a Julio César Villalba. Además, en Bécar, ganó Juan Pablo Lacuadra. Le ganó por knockout técnico en el primer asalto al brasileño Marilson Pereira. Leandro Almagro, el rosarino, le ganó por decisión técnica en el tercer asalto a Walter Darío Tías. Y Lucas Romero le ganó por puntos en cuatro vueltas a Roberto Ríos. Muy bien, perfecto. Información de Sergio Charito. Y nosotros escuchamos, Daniel, con el fallo oficial de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Edgardo Codutti. 40 puntos para Reynoso. 36 puntos para Romero, ganador Reynoso. Tarjeta del señor Jorge Milicay. 40 puntos para Reynoso. 37 puntos para Romero, ganador Reynoso. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 40 puntos para Reynoso. 37 puntos para Romero. Ganador por puntos y en fallo unánime, el hombre de Moreno, Román Rubén Reynoso. Ganado por puntos y en fallo unánime, Román Rubén Reynoso. Romero festeja de esta manera, suma su victoria número 6 en su campaña como boxeador profesional. Muy bien, antes de ir a la pausa, se confirma para el 18 de mayo, en Atlantic City, lo confirma la empresa Arano Box, la presentación de Lucas Matisse, enfrentando a Lamont Peterson, el norteamericano, que tiene 31 victorias y una derrota. De sus triunfos tiene 19 definiciones antes del límite, títulos Welter Juniors de la FIP y de la porción que tiene Lucas Matisse. Esto sería el 18 de mayo en Atlantic City, una muy buena oportunidad para seguir triunfando en Lucas Matisse. Hacemos un corte y continuamos con lo mejor de Boxeo de Primera.